Ana Bárbara fue captada en el aeropuerto de la Ciudad de México y cuestionada por el reencuentro con José Emilio Fernández, el hijo de Mariana Levy, a quien considera como propio. No, mi amor, todavía no, todavía no, y ustedes saben que los quiero mucho, pero pues hay cositas que de repente prefiero tenerlas en privado. Yo lo único que sé es que yo estoy aquí para darles muchísimo amor desde bebecitos y voy a seguir así. Ana Bárbara también hizo frente a las declaraciones de José Emilio Fernández, quien destapó que José Muñoz, actual pareja de la cantante, supuestamente maltrataba a su hermano, José María. Como te dije, mi amor, siempre van a haber cosas en el tintero que nos tendríamos que sentar a echar el chal y no es el momento ahorita. Todo está bien, todo en casa se ha dado con mucho amor, con ganas de que los niños aprendan, tengan amor, límites y a veces no es lo que quieren y punto, ¿no? La reina agrupera comentó que el amor por sus hijos es incondicional y eso nunca cambiará, a pesar de todo. Las cosas pasan por algo y a veces se blinda tu corazón, entonces mi corazón está blindado con el amor y ya no hay nada que lo pueda, digo, obviamente hay momentitos y todos tenemos, o sea, al final soy humana igual que ustedes, si tienen diferencias en su familia, en su casa, diferencias de forma de pensar, de criar, de todo, te va a doler, ¿no? Pero vas a seguir adelante y haciendo las cosas con amor. La intérprete de Gente Gacha aprovechó para mandar un cariñoso saludo a Cristian Odal y Casu por la próxima llegada de su bebé. Que el universo me lo proteja, él es mi niño, mi madre, es un niño que quiero mucho y que, bueno, un hombre, ¿no? Yo le digo niño porque lo conocí muy chiquito, ahora ya es todo un hombre padre de familia, es un, bueno, pues el otro día me di cuenta que ya está en sus 24, que rápido pasa el tiempo y ya va a ser papá, entonces ya es un hombre responsable de su casa y le mando bendiciones a él, a su mujer, a su bebito, a toda su familia, los quiero mucho. Seguimos en Sale el Sol. ¡Thunder! ¡Thunder! ¡Thunder Cat! ¡No! No, no soy Magdalena, soy León Nolo y estoy aquí para decirles que si ustedes quieren ver más allá de lo evidente, no necesitan una espada del augurio, tan solo lean el Excelsior, que les abrirá los ojos para que tengan una mejor perspectiva de México y el mundo. Tampoco soy Kenny, ya, ahora vamos con Enrique, el tigro Villanueva, que siempre saca la garra a la hora de informar en Picando la Noticia. ¡Arr! Le voy a decir a Kenny y no quiero decirte cómo te va a ir, mi querido Manolito, pero bueno, oigan, qué buena referencia de los Thundercats. Me gustaría tener el Espada del Augurio para ver más allá de lo evidente y le mando un abrazo a nuestro querido Víctor Trujillo, que era la voz de León, ¿no? Mira, ni más ni menos. Sí, exactamente, era la voz de León. ¿Cómo me gustaban los Thundercats? Hace falta una película, ¿no?, de los Thundercats. Pues hay ahí como unas intentos, pero a ver, vamos a ver qué pasa.